No solo se trata de jóvenes escolares que están comprometidos con la cultura de la prevención del delito, minimizando los riesgos y evitando que estos se desarrollen, sino que también usan sus talentos para dar ese mensaje y participan en concursos organizados por el programa de fiscales escolares. El día de hoy estamos realizando el concurso de oratoria, canto y reciclaje del programa, que se hace cada año como parte del calendario de actividades. Lo importante de este concurso es que no es un concurso usual de canto oratoria, sino en el concurso de canto, por ejemplo, los chicos tienen que escribir la letra con un contenido relacionado a las conductas ilícitas, a lo que ocurre en su institución o a temas ambientales. Y luego ponen la pista de cualquier cantante conocido, pero es inspiración y letra de ellos. La doctora Lilian Rueda nos comenta que ya han participado a nivel nacional y esperan hacerlo nuevamente en el mes de noviembre. El año pasado llevamos a un representante acá de Cajamarca y fuimos entre los 10 elegidos para exponer la propuesta en el Congreso, algo que nos enorgullece realmente porque le gustó mucho a los congresistas la propuesta de nuestro representante de Cajamarca, que fue de la institución educativa 2D. Los fiscales escolares ejecutan actividades formativas preventivas para la prevención del consumo de drogas y alcohol, maltrato infantil, abuso sexual, violencia familiar, trata de personas, pornografía infantil, prevención del pandillaje, acoso escolar o bullying, derechos humanos, deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevención en toda forma de violencia, entre otros temas de interés social, reforzándose además con actividades artísticas, culturales y deportivas. La habilidad, la creatividad de estos chicos, porque si bien es cierto, ellos son nuestros aliados en la fiscalía, a veces como les llaman los tiraderos, porque ¿quién se quiere comer el pleito? Sin embargo, esta es una oportunidad para que ellos puedan confraternizar entre ellos y poder intercambiar ideas y gustos, y acá la idea lo importante es participar y se hace esto con mucho cariño.